Bueno, vamos a hacer esta actividad para repasar lo que es el cambio semántico, ¿vale? Os acordáis que ya habéis hecho anteriormente esta actividad, ahora vamos a hacer en grupo clase. Yo digo, en este barco viene un cargamento de, y le voy a decir el hiperónimo, ¿vale? Sabéis lo que es el hiperónimo, ¿no? La palabra general. Os pronometo 40 segundos, y tenéis que escribir lo que yo digo, ¿vale? Después, en cada equipo cuenta que hay en el miembro que tiene más palabras. La leemos luego, os doy un turno, la leéis, y gana el equipo que su miembro tenga más palabras. Se ha dado un premio, no digo cuál. ¿Estáis preparados? Sí. Aquí viene un cargamento de nombres propios, de niños y niñas que empiezan por la letra A, siempre. Andrea. Lo primero que vamos a hacer una ronda rápida, que me digáis, que luego no hagáis trampa. El número de palabras, venga, a este grupo, ¿cuántas? Diez. Diez, ¿a qué? No, 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 no. Espérate, no me digas. No, no, este es lo que nos trae. ¿Quién de este grupo tiene más palabras? ¿Cuántas? Ocho. 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 Diez. Nueve. Vea. ¿Quién tiene más? Vea, yo tengo aquí en trope de siete, Laura. ¿Somos diez? ¿Y el de diez? ¿Y el de diez? Ah, no, la he hecho ahí de la mano. ¡Nueve! ¿Vale? Ya te he hecho nueve. Vale, a mí. Vea, esta va a ser apropiada a Laura, ¿qué es? Nombre de postre. ¿Qué? Postre, vale, fruta. Postre, vale, fruta. Postre, jarrón con leche, venga. Yo no sé en la febrera. O en la febrera. ¿Con la A? No, con cualquier letra. Tampo semántico. Y perdón, y con postres. Tampo semántico. Tampo semántico. Cuando estén cdpcdchpdc. Cuando estén cdpdcfdcggdcgdcgdcgdcgdcgdcgdcg phичеpgdcgbdcgdc스gdcgdcg sicknessgdcgdcgdlcgdcgdcgdcgdcgdcgdcgdcghkdcgdcgdcgdcOW bağ csfsi